Te conocí, y en tu seré, tanto miedo, y te mandé. Dice tantos, tantos años, yo, pasé por todo sin pensar, que no me seguí hacia el mar, y al igual que te salvó, que el ángel te creó, de nuevo. Tú, te vuelvas en mis vuestros, que no me contestó, tanto al corazón. Dice tantos, tantos años, yo, pasé por todo sin pensar, que no me interesará, y al igual que te salvó, que no te dejó, que no te dejó. El ángel que quiero yo Ya no sé nada Ya no sé qué hacer Y a dónde En vivo, en mí Y te siento cerca Pensando en mí De nuevo se levanta Hacia dónde tú estás Y mi camino De la que lleno De nuevo Tú Te puedo hacer mis sueños Me canto en tu corazón Junto al corazón Y otra vez Tú Abriendo en tus alas Me sanarse la paz Sanarse el dolor Porque tú eres El ángel que quiere El ángel que quiere el dolor No